Pues os confundís con todos y con todos, ¿no? Yo no. Somos demasiados, vida. Somos demasiados. Soy el único que tiene controlado a cada compañero porque les tengo más conocidos que otras cosas. Yo llega un momento en el cual ya confundo nombres, confundo caras, confundo todo. Somos demasiados. Que el otro día llamé a Kites Gorka por la cara. Y casi me pega y todo. Sí, sí, casi me pega y todo. Felicidades por tu recién nacido, señorita. Muchas gracias. No tenemos respuesta. Muchas gracias. Ah, claro, demasiado. Felicidades temporary. Eh, sí. Que por cierto, supongo que esto tiene vosotros, no vais a trabajar, ¿no? ¿Lo habéis pasado otra vez? Eh... A ver, yo estaré entre casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo. Porque al final, quieras o no, el dinero ahora mismo prima. Pues, yo tengo un poco de dinero para gastar, eh, que necesito un caballo. Bienvenido sea. En el momento en el que pueda. Sí, sí. Por mí. Hoy a lo mejor estoy un poco liado. Sí, 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 sí. Pero... Pero no te preocupes. Yo cuando esté algo libre... Si, arriba del tejado, con un arma, no voy a pensármelo mucho, eh. A cubierto y a cubierto. Pero sí. No, no, ya, 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 ya. Tengo. De... Si... Si... Yo qué sé. A lo mejor... Más tarde... O mañana... Ya, depende. Yo te busco, no te preocupes. Sí, sí. Cuando puedas, tranquilo. Sintiendo que ahora mismo debes estar un poco... Un poco bastante estresado. Estresado estaba antes, realmente. Ahora estoy más tranquilo que antes. Toca de comenzar. O sea, que buena suerte. Ya. Bueno, también. Si... Llegas a los 50 vivo... Ahí sí que podrás relajarte. Sí, sí. Buen día. Hola. Permiso. Oh, chup. Ah, vale. Eh, perdón. Sí, sí, déjala pasar, déjala pasar. Eh, perdón. Eh... ¿Qué hay ahora? Eh... Fin... Eh... Fin... Cuidado con ese señor. Es cuanto menos extraño, eh. No ha querido ni darnos su nombre... No ha querido hablar con nosotros... Pero... Está... Eh... Te recuerdo. Todo sospechoso... Estáis oblig... Estáis completamente obligados a identificarle. Si no os identificas, lo ponen a esa la ley. No serás. Eh... 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 Ir con cuidado. Yo con vuestro permiso me voy retirando. No te preocupes. Buena suerte con la chiquilla. Eh... Muchas gracias. Muchas gracias. Eh... ¿Qué pasa? ¿Y eso si queréis ir para casa aquí y os escoltamos? Sí, no te preocupes Vamos a estar allí también patrokeando a partir de abajo Ya, de acuerdo Perfecto Pues nosotros primero y... Sí Descabezé, madre ¿Pero? El caballero Ah, bueno, sí, no, yo también No descarto que nos siga, eh Yo estaré alerta Yo como no siga, la detengo, eh Eh, vamos Tranquilo, si se fueron a los tejados lo tienen muy difícil ahora, eh Teníamos, desde lo que pasó en la taberna, la última vez, ya nos puse muy alerta Vale Por los tejados Buenas Buenas Vale, pues... Vamos, pues ¡Vamos, pues! Sí, porque el Belga aguanta, 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 aunque no pasa que aguanta Caliente No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué? Caballo blanco, ¿te acuerdas lo que dijo el tipo con el emborrachado más pozosamente? Caballo blanco, ojito. Y totalmente negro. Es el que nos ha saludado, de hecho. Ese es Fedder, solo. Vale, aquí a la derecha. Sí, sí, sí. ¿De Fisher? Sí, en route. Creo que si no me equivoco trabaja en route. Curiosa. Detrás del ayuntamiento, donde está el arbolito, ahí estaba el otro asomando el fusil. Así que vino de la playa. Vale. para que entiendas más no sé qué identificar y se senta en una mesa mirándonos fijamente a cada uno estaba a punto de pegarle un tío te lo juro vamos mejor por la entrada trasera directamente que es más rápido y la gente y es más fácil negro y con la camisa este de cuadros de leñador roja como la mía el chareco es una copia muy barata de gente pero yo me refería a esta entrada pero vale no sé la verdad que de todos los caballos en los que has estado creo que ese es el que menos no 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 había nadie es que os he visto seguir recto sigo no me gusta evitar que vengan por aquí abajo no si eso no veníamos le íbamos a ver qué te ríes tanto te gusta el galo o qué qué raro se me hace que madison no haya venido a ver a la niña a lo mejor no sé si pues que eso me está dando a sospechar de que madison no es lo que pensamos que es y qué pensamos que es que esté metido también en esto no hombre no como henry últimamente he visto cosas que dices tú y ahora te dices tú la gente no es como dices no sé pero bueno también está ocupada con trabajo posiblemente pero dejamos lo que no que raro ese comportamiento la última vez con una discusión o no estaba despierta no le han avisado el telegrama eh sí y le avisé que estamos en black water sabes por eso que no habrá visto el telegrama posiblemente no lo niego te logramos básicamente mandad otro y ya está ehhh de hecho a ver sabiendo que que está en su clínica que es lo que han dicho los 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 jinetes yo me puedo acercar incluso sin ningún problema vale y nosotros vamos si quieres entrar a la casa bien mmm vale Para evitar que te hagan nada, vamos. ¿Alguno se viene conmigo? Por si acaso, más que nada. Sim, por favor, acompáñame. Así aprovecho y dejo todo el aire. Me quedaría a dormir en el fuerte, decírselo a Chilo. Vale, si, no. O si no me quedo dormiendo en el tejado, tampoco me importa. ¿En verdad tienes para elegir? Porque como todavía está todo montado... De, de todos modos... Claro, es que tú no... Deme. Está la puerta abierta. Como que está la puerta abierta. Vale, un segundo. Esta está cerrada. Sí. ¿Hay pisos arriba? Eh, sí. Ya la he mirado. Vale. ¿Cuál más está abierta? Puede ser la trasera. Uy, 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 uy. Vale, esta está cerrada. A ver, esta. A ver, esta. Cerrada también. ¿Quién coño se ha dejado la puerta abierta, tío? Oye, no. Es de luego. No, no. Y yo menos. He podido ser chilo sin querer. Sabes que está muy mayor ya. Vale. Siéntate, anda, precioso. Yo tardo poco. Eh... Tú te vas a quedar aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me quedo un momento fuera. Vale. Siéntate, ¿sí? Es que estar complicado sentirte con la bebida. Sí, sí. Voy a valentín. Tardo poco. Vale. Si es que... Puede habérselo dejado incluso chilo. Que no es la primera vez que le pasa, pero... Joder. No, ya, pero... Ahora mismo es un peligro. Bueno. Está al lado, así que... Tampoco no estoy lejos de la bebida. Un minuto ya estoy bien. Vale. Eh... Entonces vienes tú. El compañero ha dicho que se iba a dormir. ¿Cierto? Se va a quedar aquí hasta que se le acabe su hogar. Vale. Pues... Sígueme, pues. ¿Qué se debe? Vale. Mephant. Te importa. Eres. Teim Origines. Tplocaها. Loane. Loane. Tric arithmetic. Tantas vez. Encima si puedo aprovechar y dejar las cosas de ayer, que todavía las llevo encima. Y vosotros también me tenéis que dar cosas, cabrones. O sea, tú no, pero Katherine sí. Ah, lo tenía en el... En el carramato. Sí. No, no, no. 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 No, 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 no. No tengo problema. En los que volvemos a Sandenís te puedes ir en barco, por lo cual. ¿Sabes? De hecho, si quieres puedo ir yo solo a la vuelta, si no... No, no, no. No puedo girarlo, puedo girarlo. Vale, vale. Lo mío es algo fuera de servicio. Lo mío es algo fuera de servicio. Vale. Vale, sí, sí está. Ese es su caballo. Buen... Buen-Moesss. Sí. Y creo que se ha ayudado. Puede ser. Ve a mirar. ¿Quieres que pase primero? Sí, sí, sí. Yo me quedo por aquí. Pues no voy a ser que... ¿Maldísimo? Sí, sí, sí. Qué raro. Yo voy a aprovechar para ir un momento al restaurante. Vale. Tardo poco. O también me puedes acompañar. Yo le decía por si aparecía Madison por ahí en las cercanías. Yo creo que Madison no está aquí. ¿No? Debía haber leído el telegrama. Hostia. Pues... Pues entonces vamos a dar un brief. Por favor que esté abierto, por favor que esté abierto, por favor que esté abierto... ¡Meno mal! Te lo digo yo que estuve antes de... Vale. Ahora lo gracioso. Las alforjas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora... Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver. Vamos a ver... Como... Vamos a ver... Gracias.